La Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, contabiliza alrededor de unas nueve personas ciegas con COVID-19. Así lo dio a conocer David López, miembro de esa organización. Yo creo que de esto nadie está exento porque tenemos que aprender a convivir con esta situación y tomar las medidas. Dentro de nuestra organización, nosotros llevamos contabilizados aproximadamente nueve de nuestros afiliados que han resultado afectados directamente por la pandemia, es decir, contagiados. Pero gracias a Dios no ha fallecido ninguno, sino que han ido superando la situación. Como la mayoría de nuestra población a la que representamos de escasos recursos, pues la mayoría de ellos, de estos nueve, no han ameritado hospitalizarse, sino que a través del número de emergencias que han dispuesto las autoridades de salud, se ha llamado y se les ha visitado en sus casas y en las casas se les asigna el tratamiento con la debida orientación. Y de esto han ido saliendo adelante. Gracias a Dios no hemos tenido pérdida irreparable. López insta a redoblar las medidas de higiene. Reiteramos de que se tomen las medidas estrictas, sobre todo las personas ciegas, que como al desplazarnos nosotros vamos tocando por donde vamos, porque es nuestro contacto, el tacto, es nuestro contacto con el mundo exterior, entonces es donde más se requiere el constante lavado de las manos, bajo las indicaciones que ya se han dicho, ¿no? Del debido frotamiento, del hacer los pulgares, del entrecruzar los dedos, de hacer lo de las muñecas en el dorso de la mano, etc. Entonces, esas medidas constantes que es donde principalmente, pues, la persona ciega está en contacto con lo que toca, es lo que se tiene que practicar ese lavado de manos. Porque en este sentido, pues, uno involuntariamente, creo que todos, todos involuntariamente, en algún momento nos pasamos la mano, nos tocamos los ojos, que si nos pica la nariz le hacemos así. Entonces, de esos movimientos que cotidianamente hacemos de manera involuntaria, depende ahora el que nosotros conservemos nuestra salud y es ahí donde tenemos que estar siempre con nuestra mente despierta para saber cuándo, que las cosas no las podemos seguir haciendo de manera automática o involuntaria, sino que debemos estar siempre conscientes de lo que significa cada cosa que nosotros hacemos. Noticias 12, Darlene Tellez.